La madrugada de este primero de noviembre ponen alerta a Ecuador. En Guayaquil y Esmeraldas, dos de las ciudades más violentas del país, se registraron atentados criminales con explosivos. Esto sucede en medio de las alertas emitidas desde la penitenciaría del litoral, el reclusorio más violento del país por posibles traslados de reos. Además, la mañana de este martes se conoció que los presos de la cárcel de Esmeraldas han retenido a ocho guías de la prisión como forma de protesta ante los eventuales traslados de reos en la penitenciaría. Uno de los atentados de esta madrugada dejó a dos policías muertos. Por ello, la Policía Nacional reportó sobre el deceso de los miembros de su institución en Twitter. En la madrugada de hoy, un patrullero fue atacado por delincuentes con armas de fuego. En este acto cobarde, dos policías perdieron la vida, mencionaron. Además, se registraron cuatro ataques con coche bomba. Esto sucedieron tres en Guayaquil y uno en Esmeraldas. Los vehículos con explosivos estaban en el sector de La Alborada, en Guayaquil, y en la unidad de policía comunitaria del lugar. El siguiente se reportó en una gasolinera en Pascuales, a ocho kilómetros del primer coche bomba, y otro de los autos con explosivos estalló en el terminal terrestre de Pascuales. De estos atentados, se encontraron artefactos explosivos cerca de tres unidades de policía en Guayaquil y en dos barrios de la urbe. También se registraron ataques a policías en dos sectores de la ciudad y la distribución de panfletos atribuidos a bandas criminales en los exteriores de un medio de comunicación. La Policía Nacional informó que frente a los hechos de esta madrugada activaron las unidades tácticas e investigativas de la institución con el propósito de mantener el orden y ubicar a los autores de los actos delictivos. Esta serie de atentados suceden apenas a un día del hallazgo de dos cuerpos decapitados colgados de un puente peatonal en Esmeraldas. Y todo esto sucede mientras el presidente Guillermo Lazo anuncia que realizará un viaje a Orlando, Florida, en Estados Unidos, por supuestos temas personales y familiares.